Soy Nielo Maderón, compa, su grupo los del trono y dice así Un ángel en el O Maderón, nomás se mira el Señor Va y vuelve el Señor, el mismo día al Ecuador Costa Rica a levantar, a Colombia a conectar Venezuela a enamorar, el abacón no ha de faltar Sencillito es el Señor Un reloj de más de un millón, de preferencia un cubloc Escolta certificados, políticos y empresarios Esto representa al hombre alta gama entre sus carros Un Lamborghini veneno y un Maybach de los más caros Y un F7O Y somos los del trono Un gaño con buenos bolones, el que a mí siempre me canta Es mi compadre maletín, nunca peleamos la plaza Saludos a los de ahí, la sangre de un coronel Pa' que circule el sistema, conozco muy bien mi nivel Todos sabemos muy bien Un ángel en el O Maderón, nomás se mira el Señor Va y vuelve en su avión, el mismo día al Ecuador Costa Rica a levantar, a Colombia a conectar A Venezuela enamorar, el abacón no ha de faltar Sencillito es el Señor Ahora más compa Ahí quedamos, los del trono compa ¡Gracias! ¡Gracias!